¡Hola, hola! Bienvenidos a No es Chisme, hoy les traigo una noticia que seguro los va a sacar de onda como dicen los mexicanos y es que en el programa mañanero de TC Televisión se publicó esta imagen donde aseguran que Yasuo está embarazada. Los fans por supuesto se contentaron muchísimo ante esta noticia y le empezaron a desear lo mejor a la guapa rubia presentadora. Lo que no sabían los internautas es que todo se trataba de una estrategia publicitaria para acaparar la atención de los usuarios, ya que en horas más tarde el mismo programa desmintió la información. No cabe duda que la televisión se la están jugando todas para volver a llamar la atención de los televidentes, pero el público no está de acuerdo con esta forma de hacer rating, así lo manifiestan en los comentarios. La promoción fue tanta que hasta Carolina Jaume quiso felicitar a la supuesta nueva mamá de la farándula. Se acaba de enterar de la última noticia de de casa en casa. ¿Ya saben lo de Yasuo? Es que lo publicaron aquí. Y ya, déjale un bonito mensaje a la futura mamá. Impresionante, no se le nota la barriga, por eso pensé que era mentira hasta que lo hubiera publicado aquí. Déjame saberla, yo no sabía. Una embarazada, cuidado, embarazo yo también. Epidemia, 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 porque Romina también está embarazada. La Carolina no nos cree, Carolina no nos cree. Hola. Yasuo, Yasuo, Carolina quiere que les halles tu pancita. Aquí está. Uy, no se puede matar, no se puede matar, no se puede matar, no se puede matar. Ya está apreñada, Romina. Yasuo, tú puedes ser la siguiente. Sí, Chala. ¿Y tú? Yo les estoy encantando. Los videos completos puedes verlo en nuestra red social de Instagram, arroba noeschisme. Déjenme su comentario aquí abajo y recuerden que tengo más información en www.noeschisme.site. En la descripción del video te dejo el enlace. Si te gustó este video, entonces comenta, dale like, comparte y suscríbete. ¡Hasta pronto! ¿Te gustó este video? Entonces dale click al logo para que estés pendiente de cuando subamos un nuevo video. Y si ya estás suscrito, entonces sigue viendo los videos que te aparecen aquí del lado izquierdo. Dale, anímate, suscríbete ahora.